Konnichiwa, muy buenas a todos sean bienvenidos de vuelta a Max Effect 1 vamos a proseguir donde nos habíamos quedado, que era venir al tren, de acuerdo bueno, para guardar tuve que matar a unos bichitos que estaban por aquí nada del otro lado, nada del otro mundo, perdón y ahora no sé a dónde tengo que ir porque se supone botiquín, ya va, ya va, ya va, vi un botiquín por aquí dónde, no lo sé botiquín me dije él ok, tengo que usar supuestamente el tren controles del tren ok, me imagino que son esos de allá adelante para alcanzar al otro si nos vamos ahí está el sucio se ve raro lo que se ve así es raro se ve extrañísimo ok, estamos aquí entonces, vamos a ver que nos encontramos de acuerdo, tenemos una vamos a ver si ya, cuál es el arma que yo quería Banshee 3, esa misma esta es la que me gusta ajá, aquí están ya los hombres era esta Banshee 3, no, ¿verdad? bien, desactivamos la segunda nos faltarían tres subida de nivel ¿quién, quién, quién está por ahí? tapo no, es que esa no es mi arma que yo estaba usando esta es la arma que yo estaba usando pero no les hago nada desde aquí vámonos vámonos, sigue ahora aquí perfecto uh, es un cohete oh, no Ashley hijo de puta a ver coño me quedé sin bala no muévete y este, se murió me quedé sin bala listo sigamos Ashley coño Ashley se murió hasta aquí llegó Ashley coño, que no sé cómo es lo de ok, 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 ok ya la que vivieron necesitamos dos cargas más ¿dónde estarán? a la de este lado una carga más, mejor dicho no la veo ¿dónde está la carga? me quedan dos minutos ah, estoy fatigado coño vamos esto qué onda con esto no lo puedo recargar este tampoco ah, mira aquí está la última oh desactivamos estamos listos déjeme revisar a ver ni idea ah ok, vamos a ir con el rifle ah, no veo a nadie ¿qué es eso? supone que esta no tiene ah, sí que tiene es que es como que me quedo sin carga uh, viene uno listo 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 despejado sigamos baliza proteana ¿no? No, 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 no. ¡Ashley! ¡No! Típico, por estar salvando a la caraja. Típico, por un pulito. Típico, por un pulito. Un pulito. Un pulito. Típico, por un pulito. Típico, por un pulito. Típico, por un pulito. Típico, por un pulito. Todo el mundo me quiere matar, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasa? Se volvieron locos. El carnaval los tiene locos. Típico, por un pulito. Tienes nos preocupados ahí, Shepard. ¿Cómo te sientes? Bien. Estoy bien. Miner estropeando. Nada serio. ¿Cuánto tiempo estuve? Tienes 15 horas. Algo. Algo ha sucedido ahí con el pulito, creo. No me digas. Es mi culpa. Debería haber causado un tipo de campo de seguridad cuando lo acercaba. Tienes que me pusiérmelo. No te culpes. Tienes que saber lo que hubiera sucedido. En realidad, no sabemos si eso es lo que se cerraron. Sin embargo, nunca tendremos la oportunidad de encontrarlo. El pulito se explotó. Un sistema de desplazamiento, tal vez. El pulito te llevó caldo. El lieutenant y yo te llevaron de vuelta a la barra. Te lo agradezco. Físicamente, estás bien. Pero detecté alguna actividad del cerebro. Abnormales de beta. También he notado un aumento en tu movimiento rápida. Ciencia, comúnmente asociada con intensos sueños. No sonía, ahora una visión. Lo vi. Lo vi. Lo vi. No estoy seguro de lo que lo vi. La muerte. La destrucción. Nada es muy claro. Hmm. Mejor agregar esto a mi reporte. Lo puede... Oh. Capitán Anderson. ¿Cómo está nuestro EXO? Doctora? Todas las lecturas parecen normales. Yo diría que el comandante va a estar bien. Me alegra de escuchar. Shepard, necesito hablar con ti. En privado. Sí, sí, Capitán. Voy a estar en la caja si me necesitas. Parece que ese pulmón te golpea muy duro, comandante. ¿Estás seguro de que estás bien? Lamento lo de Jenkins. Lo de lo que... Hace Williams aquí. Lamento lo de Jenkins. No me gusta los soldados morir bajo mi comandante. Jenkins no fue tu culpa. Te hiciste un buen trabajo, Shepard. ¿Qué hace Williams aquí? Chief Williams no es parte de la crew de Normandia. Entendido. Lo de los Geth no debió pasar. Lo de los Geth no debió pasar. No te mentes, Shepard. No te mentes. 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 Saren y matas la Valencia. Una visión. Era como una guerra, pero al mismo tiempo era como una destrucción, así que vamos a poner una especie de advertencia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Tengo un sueño malo? No sabemos qué información estaba instalada en ese becón. Tecnología protéana perdida, escrituras para algún antiguo arma de destrucción masiva, lo que sea. Saren lo tomó. Pero yo sé Saren. Yo sé que su reputación es política. Él cree que los humanos son una broma en la galaxia. Este ataque fue un acto de guerra. Él tiene los secretos del becón. Él tiene un armado de Geth en su comando. Y él no va a parar hasta que se ha rompido la humanidad de la cara de la galaxia. No sé si yo puedo evitarlo. No es tan fácil. Él es un Spectre. Él puede ir a cualquier lugar. Hacer casi cualquier cosa. Por eso necesitamos el Consul en nuestro lado. Eh... Está bien. Nos demostramos que Saren ha ido rogues y el Consul va a revocar su estatus de Spectre. Me contactaré al embajador. Y ver si él puede obtenerle una audiencia con el Consul. Él quiere vernos pronto que llegamos a la Citadel. Deberíamos estar cerca. Seguire. Seguire a la broma y le diga al Joker para traernos a la dock. Sí, señor. De acuerdo. Con el muelle entonces. A decirle a Joker. Hola, comandor. Estoy feliz de que estés bien, comandor. La crew podría usar algunas buenas noticias después de lo que sucedió a Jenkins. Eh... Los soldados mueren. Lo echaremos de menos. Jenkins fue una parte valiosa de esta crew. La parte de mí se siente culpable sobre lo que sucedió. Si Jenkins estuviera aún vivo... ...puedo no estar aquí. Te lo has ganado. Eres un buen soldado, Williams. Te perteneces en la Normandía. Gracias, comandor. Me aprecio eso. Tengo que irme. Voy a hablar con el Joker. Adiós, comandor. Adiós, comandor. Adiós, chiquita. Ok, vamos a subir. A ver si podemos hablar con Joker. Para irnos. Tenemos mucho trabajito. Navegante Pizzle. Examinar manual. Coño, pero la gente que se está volviendo loca. Vale. La gente está muy loca con el carnaval. Están pegando el grito como si lo estuvieran violando. Buena tiempo, comandor. Estaba acabado de traernos a la Citadel. Ver a ver el dinero de la tarjeta en trabajo. En la ciudad se escuchó ahorita loito. ¿En la tarjeta? 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 ¡Gracias por ver el tamaño de ese avión! El Ascension, el avión de la fleet de Citadel. Bueno, la tamaño no es todo. ¿Por qué tan touchy, Joker? Solo digo que necesitas la fuerza de fuego, también. ¡Gracias por ver ese monstruo! Su arma principal podría romper las barreras en cualquier avión de la fleet de la Alianza. ¡Gracias por su lado, entonces! Citadel Control, este es SSV Normandy, solicitando permiso de la landa. ¡Suscríbete al Norte, Normandy! ¡Gracias por ver el avión! ¡Gracias por ver el avión! ¡Suscríbete al Norte de un Alianza operador! ¡Roger, Alianza Tower! ¡Normandy, out! ¡Normandy, este es Alianza Tower! ¡Please procede a Dock 422! ¡Please procede a Dock 422! La humanidad estaba bien consciente de los riesgos cuando fuiste en el Traverse. ¿Qué es Seren? No puedes ignorar a un espectro rogueso. Yo demanda acción. No tienes que hacer demandas de un consul, embasador. La seguridad de Citadel está investigando tus requisitos contra Seren. Vamos a discutir los descubrimientos de C-Sec en el C-Sec. Capitán Anderson, veo que has traído la mitad de tu equipo conmigo. Solo el equipo de base de Eden Prime. En caso de que tuvieras preguntas. Tengo los reportes de misión. Supongo que son adecuados? Son. Parece que te convirtiste el consul de nos dar un público. No estaban contentos de eso. Seren es su primer agente. No le gusta a él ser acusado de prensa. No voy a estar en mi boca solo porque el consul no quiere hacer nada. Si no van a parar a Seren, lo haré. Seguirte, comandante. Ya has hecho más de lo que haces para jeopardizar tu candidacy para los espectadores. La misión en Eden Prime fue una oportunidad para demostrar que pudieras hacer el trabajo. En vez de, Nihilas se acabó muerto y el becón fue destruido. Esa es la culpa de Seren, no suena. Entonces, mejor esperamos que la investigación de C-Sec se encarga la evidencia para apoyar nuestras acusaciones. Sin embargo, el consul puede usar esto como una excusa para mantenerlo en los espectadores. Ven conmigo, Capitán. Quiero pasar algunas cosas antes de la escucha. Shepard, tú y los otros nos pueden encontrar en la torre de Citadel, en el nivel superior. Me aseguro de que tengas la acusación para entrar. Y por eso me odio a los políticos. Ah, yo también. Para acceder al mapa y conseguir una misión táctica en la zona, pulsa M. Para desplazar el mapa, haz clic con el botón izquierdo sobre él y arrastre el cursor. Para colocar o eliminar una baliza, haz clic con el botón derecho. Las balizas aparecen en el radar y ayudan a orientarse. Ok. Vamos aquí. Punto de interés. Transición. Punto de interés. Perfecto. La ciudadela. Ve a la torre. Ok. ¿Dónde está la torre? Salas. 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 Sigue las flechas que parpadean en el radar para llevar a la torre de la Ciudadela. Ok. Pero para eso necesitamos salir de aquí. Primero que todo. Ahora sí. Vámonos chicos. Vámonos contra Saren. Ese consejo no sirve como un carajo. Típicos políticos de mierda. Ningún político sirve como un coño. ¿Qué es esto? Saludos y bienvenidos al Presidium. Mi nombre es Avina. Y estoy feliz de ser tu guía virtual durante este nivel de la Ciudadela. ¿Qué significa eso? Soy una inteligencia virtual virtual virtual. Programa para proporcionar guías espontáneas en lugares de interés durante este nivel de la Ciudadela. Puedo también estar contactada por cualquier de los terminales del Presidium VI. Si necesitas ayuda. Dime la torre. Estás en el Presidium Tourism Terminal 1. En ambos lados de este lobby son las embasas de las diferentes Races de Citadel, junto con los puestos de la Ciudadela. En el extremo de este nivel, puedes ver la torre de la Ciudadela, donde el Consejo se encuentra regularmente para discutir cuestiones de importancia interstellar. Adiós. Adiós. Adiós y gracias por usar Avina. Por favor disfruta tu visita a la Ciudadela. Llega un lugar. Lugares del Presidium. Torre de la Ciudadela. Pero... ...Fino, se encuentra en la Torre de la Ciudadela. ¡Ah! Garros. Te estoy escogiendo algo. ¡Dame un tiempo... ¡Dame lo más tiempo! ¡Llegálos! ¡Llegálos! ¡Llegálo! No seas ridículo. Tu investigación está terminada, Garrus. Comandante Shepard, Garrus Vakarian. Yo era el oficero en cargo de la investigación de la SESEC contra Saren. ¿Tienes descubierto algo que debería saber? Saren es un espectro. La mayoría de sus actividades son clasificadas. No pude encontrar algo sólido, pero sé que está en algo. Como los humanos dicen, me siento en mi corazón. Creo que el consul está listo para nosotros, comandante. Buena suerte, Shepard. Quizás te escucharán. Hola, nena. Qué fea eres. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué onda? ¿Me cuentas? Hola, linda. Ay, consejo, consejo. Chica, qué azul eres. Qué azul eres. Hola, capitán. El asunto ya comenzó. Vamos a hablar de política. Con los políticos. Nihilas. El asunto de guerra es una cuestión de algunas preocupaciones. Pero no hay nada para indicar que Saren estaba involucrado en cualquier manera. La investigación por la seguridad de la SESEC no ha dado evidencia para apoyar a tu cargo de treason. El asunto ha visto que él ha matado a Nihilas en la sangre fría. Nosotros hemos leído los reportes de la SESEC de la SESEC El testimonio de un trabajador de la SESEC no es una prueba de comprensión. Me odio estas acusaciones. Nihilas era un compañero y un amigo. ¿Esto te permitió ir a la guarda? Capitán Anderson, siempre te parecen involucrados cuando la humanidad hace malos contra mí. Y este debe ser tu protégé, Comandante Shepard. El que dejó el Beacon se destruyó. La misión para Eden Prime era secreto. La única manera que podías saber sobre el Beacon era si estés ahí. Con Nihilas los datos se llevaron a mí. Leí el reporte de Eden Prime y no estaba impresionado. Pero ¿qué puedes esperar de un humano? Y sucesos. Seren despide la humanidad. Por eso se atacó la Eden Prime. Tu especie necesita aprender su lugar, Shepard. No estás listo para participar del consul. No estás listo para participar del espectro. Él no tiene derecho a decir eso. Eso no es su decisión. El admitimiento del espectro no es el objetivo de esta reunión. Esta reunión no tiene un objetivo. Los humanos están perdiendo tu tiempo, yo soy el consulador. Y el mío. Deja de protegerlo. Encontraré las pruebas. No puedes esconder el consul siempre. Hay todavía un problema extraordinario. El visión de la Comandante Shepard puede haber sido triturado por el Beacon. ¿Estamos permitiendo sueños a la evidencia ahora? ¿Cómo puedo defender mi inocencia contra este tipo de testimonio? Me acuerdo. Nuestro juicio debe ser basado en factos y evidencias. No en las imaginaciones wildes y especulaciones. ¿Tienes algo más que añadir, Comandante Shepard? ¿Qué sentido tiene? Has hecho tu decisión. No voy a perder mi sangre. El Consul no ha encontrado ninguna evidencia de ninguna conexión entre Saren y la Geth. Embasador, tu petición de tenerlo disparado de los espectros es denuncia. Estoy feliz de ver que la justicia fue servida. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Capitán. Tú y Saren tenemos demasiada historia. Hace que el Consul cuestionar nuestros motivos. Sé a Saren. Él está trabajando con la Geth por una razón. Para exterminar toda la raza humana. Cada colonia que tenemos está en riesgo. Cada mundo que controlamos está en peligro. Incluso la Tierra no está segura. El Consul no nos ayudará. Tenemos que lidiar con Saren nosotros mismos. Como espectro él es prácticamente inestable. Necesitamos encontrar una manera de expulsarlo. ¿Qué es el Garrus? Ese investigador del CSEC. Vimos a él discutiendo con el Executor. Es cierto. Estaba pidiendo más tiempo para terminar su reporte. Parece que estaba cerca de encontrar algo en Saren. ¿Tienes idea de dónde encontrarlo? Tengo un contacto en el CSEC que puede ayudarnos a traer a Garrus. su nombre es Harkin. Olvete. Ellos suspensaron a Harkin el año pasado, bebiendo en el trabajo. No voy a perder tiempo con ese perro. No tienes que. No quiero que el Consul usara la historia de tu con Saren como excusa de ignorar cualquier cosa que nos ponemos. El Shepard va a hacer esto. Tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. de un negocio. Capitán, me encuentro en mi office después. André. ¿Tienes que irá a verlo? Tiene que ir a verlo. Tiene que ir, no. No le llamaría a él reliable. Debería saber. Buena suerte Shepard. Seré en la oficina de embajador si necesitas algo más. Lugares del Presidio. Lugares de los distritos. Anto de Chora. ¿Se encuentra usted en el club de caballeros Anto de Chora? A ver, a ver, a ver. Cuidado ahí. Listo. Listo. Toma. Listo. ¿Los cuerpos? No hay cuerpos. Ey, ey, ey. Vi esa mano. Vi esa mano. Mosca con esa mano. No sé. 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 Si, por favor. Ya tenemos suficientes problemas. Harkin. Militario Allianza. Pude haber sido una marina, ¿sabes? En lugar de, me he reunido a la seguridad de la Catedral. El mayor error de mi vida. Necesito información. Harkin, ¿verdad? Estaba dicho que podías ayudarme a encontrar a alguien. El oficero de la Catedral. ¿Garris? Ha. 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 Es todo relacionado, ¿verdad? El capitán era un espectro. No sabías eso, ¿verdad? Todo era muy hush-hush. El primer humano que haya dado esa honra. Y luego lo fue. Se rompió su misión tan mal que la llevaron. Por supuesto, él lo culpó a Saren. Dice que los turianos lo subieron. Solo nos dijo que fuimos a Garris. Garris estaba jugando alrededor de la oficina de la doctora Michelle. Ella juega la clínica de medicina en el otro lado de los guardias. Aún escuché que iba a volver. Estoy de aquí. Bien, vamos. Déjame beberlo en paz. No me interesa lo que haya hecho el capitán antes, la verdad. Es poco de mi niña. Ese traje te queda pegadito. No sé, me parece a mí. Porque quería guardárselo. ¡Ah! ¡Harkin es una mierda! Creo que él solo está jugando con nuestra cabeza. A ver. Anto de chorras, piscina de cuño. En el campo inferior. La verdad es que no me interesa si el capitán fue de la cuestión esta o no. Me da igual. Quiero hacer el viaje rápido. No. O sea, el viaje, pues. Viajar. Aquí está. Lugar de los distritos. Centro médico. Hacer lo mejor posible. Se encuentra usted en el centro médico de los distritos. Ok. Hola, chica. Está sola. Ok. Creo que es por esta oficina que está aquí. Justo enfrente. No le dije a nadie, lo juro. Eso fue inteligente, Doug. Ahora, si Garrus viene alrededor, tú estés inteligente. Mantén tu cabeza en la puerta. ¿Quién eres tú? Déjela ir. Ajá. ¡Toma! ¡Carajo! Solo es puntería, compadre. Wow, 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 wow. ¡Mete, cabrón! ¡Tú también! ¡Headshot! ¿Tú qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú qué crees? ¿Que estás escondido? Listo. Vamos, sal. Sal, que te mato igualito. Sal. Listo. Te dije que te iba a matar. Ah, es que hay otro. Ok, vamos a lanzarle una bombita. Listo. Listo. Estamos listos. Hola, Garrus. Buen tiempo perfecto, Shepard. Me dio un disparo claro a ese chico. Listo. Dr. Michelle. ¿Estás afectada? No, estoy bien. Gracias a ti. Todos de ustedes. ¿Por qué te atrapan? ¿Quién trabajan? ¿Quién trabajan? Ellos trabajan para Feast. Ellos querían cerrarme. Me dejaron de decir a Garrus sobre la Aquariana. La Aquariana. ¿Quién trabaja? Un par de días atrás, la Aquariana llegó a mi habitación. Ella fue disparada, pero no me diría quién lo hizo. Puedo decir que estaba miedo, probablemente en la rueda. Me preguntó a la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Ella quería intercambiar información en cambio de un lugar seguro de esconder. ¿Quién lo haces? ¿Quién lo haces? Llegué a la contacto con Feast. Él es un agente de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. No más. Ahora trabaja con la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. El Estado de la Cámara 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 de la Cámara. Si no, le recue Taking a la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Es mala incluso para él. Serén debe tener hecho con ella que el ¿Sabes algo más? No estoy segura. Como dije, ella quería traer información para un lugar para esconderse. Ella no... Espera un minuto. Geth. Su información tenía algo que ver con la Geth. No. Pero la tiene puño. Te pagaste a Fist una visita. Este es tu show Shepard, pero quiero traer a Saren como tú. Estoy con vosotros. Bienvenido, Garrus. Sabes que no somos los únicos que van a seguir a Fist. El negociador de Shadowbroker contrató a un procurador de Krogan llamado Rex para llevárselo. Sí, lo vimos en la barra. Un Krogan podría venir en cuenta. La última vez que escuché, estaba en la Academia C-Sec. ¿Qué está haciendo allí? Fist lo acusó de hacer enemigos. Le trajeron a Rex para un pequeño debate. Si te acusas, puedes encontrarlo en la Academia antes de ir. ¡Suscríbete! Vale. Ok. Pelotón actual. Fuerza biológica, fuerza tecnológica y fuerza de combate. Kaidan. Garus. Y tengo otros tres más. Ashley. Kaidan. Y Garus. Ok. Vamos a sacar a Kaidan. Ashlee es fuerza de combate. Y es de fuerza tecnológica. Vamos a meter a Garus. Vamos a dejar a Kaidan. Aceptar pelotón. Sí. Sí. Y este... Así tenemos estos dos panitas. Garus y Ashley en el pelotón para poder hacer más misiones y más cositas extrañas. Entonces aquí con la doctora Chloe. De última. Después de haberla salvado de una fuerte amenaza que le estaban haciendo. Me voy a despedir. Lo vamos a dejar por aquí en el capítulo siguiente. Nos vamos con Trapuño. Para intentar sacarle la información sobre este carajo. Para ver si por fin nos dan el permiso de atacarlo. Así que bueno. Nos vemos en la próxima. Sayunara.